Es complicado, porque si estás en Tinder, ¿cierto? No, pero si uno, hay un montón Es como que no hay tema de conversación con ellas No Más allá del sexo ¿Pero familia? No No, 31, no familia, no hijos Ya no No, 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 no Sí, hacer cosas activas Oye, yo pienso en irme ahí en Laurel, o sea, en esta calle Tomar un café o un postre o almorzar ¿Lo quieres? No Pero si quieres podemos hablar otro día ¿Te ves muy profesional? No, claro que no Me llamo Juanita Juanita Sí Excelente Ahorita me puedes hablar Eso fue divertido Y ella fue hermosa, creo Eso es feo, ¿no? Sí, claro Pero yo diría, incluso si soy turista Oficialmente, nunca voy a ser un colombiano, ¿no? Yo diría que la gente me trata muy bien Sí, es que... Pero yo siempre soy respetuosa a la cultura Sí, exacto Muchas veces cuando vas a otros sitios No llega ni te saluda, sino que te preguntan como... Que si te vas con ellos O cuánto cobras Pues pensando que todas Hacemos de eso Sí, claro No es fácil Tampoco No Pero es como... Es complicado Porque de... Si estás en Tinder, ¿cierto? No No, pero si uno... Hay un montón de chicas prepagas que te escriben Como... Es como... Casi no vale la pena usar esta Porque es tan molesto Sí Es una problemática que la gente le dedica plata Sí Y pues la gente extranjera la trae Sí Entonces... Digamos que entre comillas es dinero fácil Sí, claro Hay muchas en las páginas hoy en día Plataformas, OnlyFans, etc. Porque es dinero fácil, ¿no? Yo hablé con una chica en el gimnasio Entonces... Como... Hace unos días Y le pregunté como... ¿Qué haces entonces? Como... Y me dije algo muy... No pude escuchar ¿Qué? ¿Qué dijiste? Es como... En mi oreja Modelo Hueco Sí Pero es como... Todo tiene que hacer sus elecciones en la vida, ¿no? Sí, claro Yo soy famoso de... Pero creo que... Cuando llegues a más edad Vas a arrepentirte, creo yo Y más... Porque hay gente que no aprovecha como lo que ahora está viendo Entonces lo ahorra Pero... Sí, exacto Pero... ¿Qué valor tienes si solamente vendes tu belleza y nada más? O sea... Como... Y se puede ver que hay muchas chicas así aquí Que no tienen... Por eso no solamente las buscan para eso Sí Y siquiera para conversar o algo, ¿por qué? ¿Tanto? ¿Hay mucho que decir? Sí ¿Como qué? No... ¿Qué es? ¿Qué? Es como que no hay tema de conversación con ellas No Más allá del sexo Sí Entonces es como que... 31 Ah, bueno No estoy tan chiquita No, pero es una buena edad, ¿no? Ya has vivido la vida Ya sabes lo que quieres Ya tienes una educación o algo... Has hecho estas partes, ¿no? ¿Pero familia? No 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 familia No hijos ¿Ya no? ¿Cómo ya no? ¿No va a pasar? ¿O no quieres? No Puede que primero tendría que con el hijo de papá Sí Después de Paragán Sí No me imaginas que ya tiene 32 ¿Tú crees que es difícil? 31 Es tan... Tan pesimista Para tener un hijo Sí No, yo diría que es una ventaja Porque muchas mujeres ya tienen hijos, ¿me entiendes? Y eso ya es como un cargo para un hombre, ¿no? Porque incluso siempre dicen Ah, pues eso es mío, no es tu responsabilidad Pero es... A un momento va a ser tu responsabilidad No puedes ignorar su hijo, obviamente, ¿no? Entonces... Sí, es una ventaja Tienes 31, ¿no? 41, ¿cierto? Eso sería más difícil Sí 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 Yo hice este error con una chica Mi primera vez Yo estaba un poco serio con una chica Mi tutora de español Sí Y salimos Y todo eso Pero su madre era como... Un obstáculo Un obstáculo Un obstáculo Un obstáculo Entonces, en vez de intentar a mi parte Conocerla Invitarme allí Podemos cenar Llevar un regalo Y todo eso Yo no hice esto para... Yo no entendí Que su juego Su papel era como tan tan importante Es bastante importante Sí Porque la gente extranjera se independiza muy rápido Sí Y es como que ya la familia es... Es que pues mis amigos O... Tienen pareja Ah, sí, eso fue un gran error Pero aprendemos en la vida siempre Son culturas, ¿no? De... O sea, parece acá Es difícil El tema de inhabilitó los nuevos pocos Sí Es caro Aquí no recibes ninguna ayuda del gobierno No, no Como en Svecia Por ejemplo Los arriendos de las calles están muy caros Sí Porque lo que te decía ahora Hay muchos turistas Entonces Pues la gente obviamente Su vuelo es frío Sí Sí Sí, así Pero hay ventajas también Porque... Como yo lo veo Por ejemplo Como en Svecia Hay... El Estado Reemplazó Dios, ¿no? Con el Estado, ¿cierto? Y allí la familia es muy separada O sea, no tenemos un nuclear como aquí Pero eso es muy importante en la vida Ser fuerte Más importante que ser rico O tener mucho dinero Ojalá que yo tuviera eso, ¿no? Entonces Es importante tener eso Hay la familia, hay la iglesia Hay la nación Aquí Aquí En Svecia No tenemos fe en nada ¿Sí? No, no hay nada Hay que creer ¿No? ¿Qué? ¿LGBT? O sea Explícame cuál El idioma es el ¿Cómo? Sí, claro Eso es importante Pero tú eres la más alta en la vida O sea ¿No tienes fe en Dios o algo así? Pues a ver Sí, sé que hay algo que muere todo Sí Pero no creo como en el Dios de la iglesia Ok, no ¿Qué dijiste? ¿No? No creo en el Dios de la iglesia Ok ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Porque es como una institución más corrupta Sí, obvio Porque ese Dios se lo inventaron Sí Es cierto Es cierto O sea, soy uno de los humanos que son tan necrocéntricos Tienen una Biblia que dice que Dios te va a su imagen y te va a su madre Ajá No, yo creo que hay algo, ¿no? Obvio Sí Sin embargo, ¿quién dijo que es bueno y que es malo? Pues todo es relativo, ¿no? Pero tú puedes, creo que puedes definir ciertas cosas Algo que es bueno, es bueno para tú mismo y otras personas al mismo tiempo Por ejemplo, sería una definición Lo que es bueno es lo que es verdad También No, no, no ¿Tus intereses más que trabajo y patinar? No Me gusta ver fútbol Me gusta el joven Nacional No No? Medellín Medellín, ok, lo siento No, tranquilo Me gusta dormir Sí Gracias ¿Por qué? Sí 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 Pues es que acaba la gente en una baja por ciento Sí Lo que vamos a hacer por acá Sí, es verdad Trabajas ocho horas Lunes Lunes a vienes Para colombianos, entonces Muerte, muerte No, no, espérate No, no, espérate Hacer cosas Hacer cosas activas Sí, así Sí Tú no fuiste a los conciertos que había No No me gusta ¿No? ¿Qué música te gusta? Bueno, o sea, sí me gusta, pero no como para pagar un concierto No, especialmente esos precios locos O sea, cobran doscientos Como ¿Cómo pueden pagar a la gente aquí? Ah, sino que la gente acá le metió plata a la rumba Sí, ah, ok Que ponen eso como la prioridad, digamos Sí Me parece un poco bobo Pero, ¿te gusta como qué? Reggaeton Salsa Salsa, me gusta, va bien a más ¿Sabes cómo bailar? Sé bailar, pero no, pues como que la más profesional No, pues mejor que yo Yo tomé tres clases solamente Sí 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 Sí